Los seis turistas mexicanos heridos en un ataque de fuerzas militares en Egipto fueron transportados a hospitales a su regreso a México este viernes. Las cinco mujeres y un hombre fueron retirados del avión presidencial a la pista en plataformas móviles. La secretaria de salud mexicana dijo que las víctimas presentaban quemaduras, problemas respiratorios o fracturas a raíz del ataque del domingo. La Secretaría de Relaciones Exteriores en México, en su página de internet, recomendó a los mexicanos reconsiderar o posponer sus planes de viajar a Egipto. Y estaremos atentos al desarrollo que tenga la investigación. La acompañaremos hasta comprobar que satisface nuestros planteamientos, que sea profunda y transparente, que permita conocer lo sucedido y que tenga consecuencias, que haya responsabilidades y sanciones y se otorgue a sobrevivientes y deudos una indemnización conforme a derecho internacional. Además de los seis heridos, ocho mexicanos murieron cuando una fuerza egipcia que buscaba terroristas atacó su caravana por error en el desierto occidental.